Hey muestros chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a minecraft pero cada cosa que dibujemos de nanatsu no taizai o también llamado los 7 pecados capitales va a aparecer en nuestro mundo de minecraft Así que chavales para que dejéis vuestro like vamos a dibujar por aquí un like así que tenéis que darle al botón en 3, 2, 1 y pa Tenéis que darle chicos si o si tenéis que darle like a este vídeo y también suscribiros al canal porque tenemos aquí el dibujito de dándole vosotros click a suscribirse así que 3, 2, 1 y tenéis que estar suscritos ahora si o si al canal Una vez que os habéis suscrito vamos a comenzar chavales y es que sabéis que podemos dibujar con esta brocha todo lo que queramos y va a aparecer Así que primero de todo quiero la espada de meliodas así que la vamos a dibujar aquí chavales vamos a por la espada de meliodas así que la vamos a hacer de esta manera Le ponemos por aquí el bordecito de color amarillo y por último dibujamos la hoja chavales como sabéis esta espada realmente estaba rota el mango así que así está más que perfecto Genial chavales decidme que no está guapa así que vamos en 3, 2, 1 y dame la espada del dragón porfa A ver si lo hemos conseguido dragon handle la tenemos en la mano y ahora necesitaríamos realmente un traje no si queremos ser meliodas necesitamos su ropa así que también la vamos a dibujar así que vamos a empezar porque son varias partes Si no recuerdo mal meliodas tenía una especie de traje como si fuese un camarero o algo así así que si no recuerdo mal era con las mangas blancas y por medio tenía todo de color negro Aunque ahora que me estoy acordando tenía una corbata es verdad tenía una corbatita así bastante épica así que creo que así está perfecto Vamos a darle a terminar y a ver si nos da este trajecito Eh yo creo que si lo hemos dibujado bien perfecto no lo vamos a poner y como veis tenemos en la parte de arriba de meliodas nada de loco chicos vamos a seguir dibujando las demás partes Realmente los pantalones de meliodas solo eran unos pantalones blancos la cosa más básica posible eso si le voy a poner un bordecito para que no sea tan 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 básico A ver programa mío que quieres que te diga no hay mucho más así que me lo tienes que reconocer vamos allá 3, 2, 1 pa Chicos hemos conseguido los pantalones y habréis visto que he quitado los shaders ya que no se estaban mostrando los dibujos O sea el programa lo reconocían porque si que estaban aquí pero no se estaban mostrando por culpa de los shaders no hay problema Ahora si que podemos ver los dibujos que vamos haciendo y vamos a terminar haciendo las botitas de meliodas Que yo recuerdo eran botas verdes así que aunque creo que eran de un color más oscuro luego lo cambiaremos pero primero vamos a empezar haciendo la base Vamos a poner un verde de este color y luego el que es más clarito así como dando un poquito de brillo No está nada mal eh chavales no está nada nada mal Perfecto ya lo tendríamos por aquí así que finalizado el dibujo Espero que si me lo den lo tenemos lo tenemos tenemos el traje de meliodas completo Así que ahora podemos luchar contra demonios o contra lo que queramos podemos dibujar lo que sea así que vamos a ver Ya se me ha ocurrido podemos luchar contra demonios podemos derrotarles ya que somos muy fuerte y tenemos los poderes de meliodas ahora que tenemos su ropa Así que llega el momento pero a ver como dibujamos un demonio a ver a ver a ver a ver No se yo si el programa lo van a reconocer estoy haciendo una cosa muy mal estoy haciendo una cosa muy fea Realmente si no me equivoco en este mod los demonios son de esta manera no es que me lo esté inventando si no es que son así pero no se si lo va a reconocer Vamos a dibujar que spawné vamos a ver por 20 vamos a hacer que ponga 20 demonios Espero que el programa lo reconozca amigos míos no se si va a funcionar que es esto que es esto por favor Venga vamos a acabar con nuestro sufrimiento 3 2 1 y pa a ver no no me ha salido nada no puede ser no lo ha reconocido Vale vamos a hacer una cosa sé que esto iba a pasar así que vamos a dibujar el huevo de spawner directamente Eso si que me lo tiene que reconocer Hacemos así perfecto esto si parece un huevecito Lo rellenamos todo de negro y vamos a poner un rojo pero bastante más apagado El spawner de los demonios es así directamente así que ahora ponemos un poquito más por aquí Y ya estaría ahora vamos a poner 64 de otro color para que se reconozca Y ahora me tienen que dar 64 huevos de demonio así que por favor amigo mío vamos allá Vamos a ver si lo tenemos en el inventario genial tenemos para spawnear los demonios Así que vamos a poner rápidamente muchos pa 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 vamos 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 a ver si no me atacan Perfecto no me atacan pero vosotros si que os voy a atacar yo Así que probamos nuestros poderes de Meliodas madre mía podemos volar atacar Bueno 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 chicos nos vemos amigos Lanzamos rayos láseres de la espada de Meliodas a la vez que podemos volar porque recordad que somos un demonio Me encanta ser Meliodas y poder reventar demonios que lo más gracioso es que no me atacan Sé que soy Meliodas y antes era el capitán de los demonios pero chicos atacadme Madre mía son unos flojitos esta gente no es para nada alguien capaz de enfrentarse a Meliodas Así que vamos a hacer una cosa y es invocar a uno de los 10 mandamientos Vamos a invocarlo en un terreno que sea bastante plano así poder luchar con él va a ser una locura Ya os lo digo pero bueno el primero que vamos a dibujar va a ser nada más Y nada menos que es broma chavales nos lo voy a decir hasta que no lo veáis Abujamos esta parte por aquí perfecto le ponemos los hombros La verdad es que es más complicado dibujar de lo que creía pero bueno no importa Ponemos por aquí el pelito y la verdad es que está siendo bastante bastante complicado Espero que lo pueda adivinar por favor programa adivínalo Rellenamos por aquí bueno bueno si se pinta hasta el pelo madre mía que locura Ahora sí chavales solo nos queda una cosita que es la más importante El símbolo de demonio que tiene al lado de la frente es muy complicado dibujar pero más o menos se entiende Ahora sí solo le ponemos esto de color blanquito Y ya tendríamos hecho a Celdris el capitán de los 10 mandamientos Así que llega el momento tiene que aparecer está bastante bastante mejor dibujado de lo que creía Así que 3, 2, 1 y compañero aparece Ah sí ha aparecido no me lo puedo creer está aquí Celdris y podemos luchar contra él Espérate porque nos está atacando y madre mía que si nos está atacando Que nos mata que nos mata Vale necesitamos ayuda chavales así no podemos acabar con él Cuidado 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 viene detrás mía a ver si se queda ya quieto Dios 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 por favor déjame déjame en paz Celdris Vamos a ponernos a volar que podemos y él no Así que amigo cálmate un poquito por favor vamos a dibujar a alguien que nos ayude Porque esto es un poco locura en nuestro rescate vamos a dibujar a uno de los 7 pecados capitales Como siempre no os voy a decir a quien voy a dibujar hasta que lo termine así que tenéis que adivinarlo Le dibujamos por aquí los pelitos probablemente ya lo estéis adivinando porque no es muy complicado Ponemos por aquí más pelito y le dibujamos su cejita chavales Una sonrisita por aquí chavales y seguimos con el pelito La verdad es que el pelo no ha quedado tan bien como quería pero igualmente creo que se nota mucho demasiado Que personaje estamos dibujando Le vamos a poner los ojitos verdes y como siempre un reflejito bonito Madre mía que kawaii que cosa más fea Las cejas de un color más oscurito y ya estaría por aquí terminado nuestro No espera nos falta una cosa Madre mía le he puesto hasta la espadita por detrás Ahora sí me ha tomado bastante tiempo pero tenemos aquí a meliodas No lo he podido dibujar mejor o sea es que está perfecto Así que a la de 3, 2, 1 y meliodas capitán aparece delante mía y ayúdame con celdris Si lo hemos conseguido tenemos aquí a meliodas así que por favor acompáñame y vamos a reventarle a celdris amigo Meliodas nos está acompañando así que vamos a meterle una paliza Ahora que compañero ahora somos dos ahora ay dios mío como corre pero ataca compañero Madre mía por fin se pone a pelear meliodas casi me matan es que estás empanao Pero ahora sí podemos acabar con él la verdad es que celdris tiene bastantísima vida Pero aquí vamos a luchar hasta que se muera Pero bueno chicos se ponen a pelear dentro de una mina pero que está pasando Que está pasando vamos a explotarla con nuestros poderes de demonio Vamos a dejar que los dos hermanos se queden aquí peleando yo no quiero saber nada Me voy volando nos vamos a otro sitio y vamos a seguir dibujando La verdad es que ahora me apetece bastante tener la ropa de band así que la vamos a dibujar enterita Es bastante rapidita de dibujar Hacemos por aquí una apertura y le ponemos los botoncitos de la camiseta Ahora sí le damos a finalizado Vale tenemos su camiseta así que nos la vamos a cambiar pero cuando consigamos todas las partes Así que a dibujar se ha dicho chavales Pantaloncitos rojos bastante sencillitos también los tenemos por aquí Y ya por último solo nos quedan las zapatillas que son la cosa más sencilla posible Son dos botitas así de este color no tiene mucho más Ya estaría le damos a finalizar Y aquí ha aparecido también nuestro inventario Lo tenemos completo así que vamos a cambiarnos El único problema es que ahora no podemos volar sino que tenemos regeneración Así que bueno no está mal Y ahora quiero enfrentarme a otro mandamiento A uno de los más chetados si no el que más Yo solo digo que el que lo adivine antes de que lo diga es un crack La verdad es que este personaje me gusta muchísimo así que por favor espero que me salga bien Solo pido eso Primero de todo estoy dibujando los detallitos y ya luego vamos con las cosas más serias Ahora se viene el pelito que la verdad es que este personaje me flipa Me flipa Terminamos también el pelo por esta parte Y perfecto ya la tendríamos la silueta Ahora solo nos falta el color de piel Este es perfecto chicos este es perfectísimo Le dibujamos por aquí un poquito de barba y la risa o mejor dicho su boca Es como así un poco de que se ríe de ti pero a la vez está serio Es bastante complicado dibujarlo Pero creo que más o menos me está saliendo bien Chavales decidme que tal os parece el dibujo en los comentarios Yo creo que está bastante guapo Obviamente ya sabréis a quien hemos dibujado Es nuestro amigo Estarosa me flipa este personaje Así que aquí está dibujadito Ahora pongo esto por aquí Y madre mía chicos Estarosa tiene que aparecer delante mía Y decirme amigo mío te voy a reventar la cabeza Así que 3, 2, 1 Y vamos allá Aquí ha aparecido No, 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 no Corre, corre, corre que nos ataca Madre mía Estarosa amigo mío Que no quería pelear contigo Quédate ahí Quédate ahí guarro Yo me voy Es broma chavales No me voy Voy a dibujar aquí también a uno de los 7 pecados capitales Que nos va a ayudar a derrotarle Probablemente sepáis quién es porque se enfrentó a él Vamos a dibujar a uno de los más cracks de todo el anime Yo solo digo una cosa Y es que va a ser bastante, bastante complicado Pero como siempre Se va a intentar chicos Literalmente creo que este es el que peor Me va a salir con diferencia Mira vamos a hacer una cosa Y le vamos a arreglar esta barbilla Porque madre mía que mal se la he puesto Vamos a ponerle el color carne Pero es que este parece más Folagor tío Parece más Folagor que Scalor Madre mía Le ponemos su bigotito Madre de Dios Que cosa más horrible Y ya tenemos aquí a Scalor Vamos a dibujarle por detrás su espada Porque si no, no se parece en nada Ahora sí Tenemos terminado a nuestro intento de Scalor Así que llega el momento de darle Y que nos ayude a luchar contra esta rosa Vamos allá 3, 2, 1 Vamos allá compañero Tenemos ante nuestros ojos a Scalor Lo hemos dibujado Y está con su arma sagrada Como la hemos puesto por detrás Así que vamos los dos juntos a acabar con esta rosa Acompáñame amigo mío Vamos a acercarnos a esta rosa Y nos vamos a pelear junto a nuestro amigo Scalor Vamos, vamos Eso, pégale Hazle tu Cruel San Revienta a los Scalor Lánzale el Cruel San Y demuéstrale quién vale Madre mía Qué paliza Qué paliza le estamos dando La verdad chicos Es que me gustaría quedarme aquí mucho más tiempo Pero no voy a molestar en vuestra batalla tan épica Así que me vuelvo a ir Y vamos a hacer otro dibujito más Vamos a crear un portal al mundo de los demonios Sí, como estáis oyendo Pero antes necesitamos una espada más poderosa que esta Vamos a dibujar la espada de los Bane Primero de todo vamos a intentar dibujar la hoja de la espada Y ahora vamos a intentar el mango Aunque no sé si va a caber Pues no chavales La verdad es que no entra Pero es que más no podemos hacer No podemos dibujar una cosa tampoco enana Así que así se va a quedar Dibujamos por aquí unos agujeritos Y el verde llegaba hasta la mitad de la espada Así que lo vamos a poner Pues ya estaría chavales No podemos dibujar más Pero seguro que la reconocéis Ya que está casi entera, entera dibujada Llega el momento 3, 2, 1, vamos Miramos el inventario Y la hemos conseguido Tenemos la Demonic Sword Lost Bane Perfecto Ahora sí dibujamos el portal Para ello primero vamos a dibujar el bloque Para hacer el portal Que realmente lo único destacable que tiene este bloque Es que tiene como cositas moradas Y una especie de luna aquí Así que ahora ponemos aquí por 10 Para que nos ceden 10 bloquecitos Y podamos hacer el portal Vamos allá Miramos el inventario Y los tenemos por aquí Vamos a colocarlo Y ahora llega el momento de crear el encendedor Que no es uno normal Sino que es uno especial Primero hacemos el Flint and Steel Que sería de esta manera Rellenamos de este colorcito Y le ponemos el bordecito negro para terminar Vale, solo quiero uno Así que el dibujo está terminado Ponemos este último por aquí Y terminamos el dibujo Vamos a mirar el inventario Y ha aparecido Así que llega el momento de encenderlo 3, 2, 1 ¡Pah! Se crea delante de nosotros El portal a los demonios Aquí nos vamos a encontrar de todo No os voy a hacer spoiler Así que vamos para adentro Ya estamos por aquí Es un lugar muy muy oscuro Pero es donde aparecen los demonios Así que vamos a buscarles Y vamos a luchar contra ellos Tenemos aquí mandamientos Como el de la paciencia O allá al fondo Como el del reposo Si no me equivoco Eso pone Es que es tan brasileño No me pidáis mucho Que tampoco sé yo leer eso, ¿eh? Madre mía, chicos Qué batallita Qué locura Matamos a todos Y nos modrimos Nosotros también Así que ahora sí Para los ha gustado Este pedazo de vídeo Como recordad Tenéis aquí Suscribiros Y también Like por aquí Así que Que no se desolvide Y ahora sí Nos vemos En la próxima, chavales ¡Chao, chao!